¿Qué es lo que se conoció en principio? Pero faltaba todo el arreglo con los artistas locales, entonces a medida que se van conociendo vamos a ir ampliando, pero ya en estos días sale ya la nómina completa. Hubo también, quiero decir, algunos cambios de día con algunos artistas, producto de incompatibilidad por el tema de gira, que con algunos artistas pudimos arreglar, con otros no. Pero bueno, estamos tratando que todo logre conjugarse para que tengamos la mejor fiesta y las máximas posibilidades a todos los artistas. Bueno, con los horarios, como es ya una tradición hace más de 10 años, vamos a ser muy, muy puntuales. Va a empezar a las 21 todos los días. Y el horario de finalización por ahora no lo tenemos, pero alrededor de las 5 de la mañana estará, por ahora está previsto nada más que la venta por día. Vamos a ver si eso se definirá en estos días nomás, si hay alguna posibilidad de algún tipo de promoción. ¡Gracias!